Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H ¿Qué fue? Listo Hola, ¿qué tal familia? Primera Clase, ¿cómo están? Estamos en los 15 años de Geraldine Un regalo muy especial de parte de su madrina Hoy, 5 de septiembre Al mejor estilo del Mariachi Jumbo Primera Clase A petite música Si te dio cuenta, pa' que sepas que te quiero Mami, no me quieres nada, pero yo por ti voy Dicen que ando muy errado, que desvieres de mis sueños Pero te he equivocado, porque puede ser tu sueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, de olvidarte no puedo Pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré, de olvidarte no puedo ¡El aplauso, vean bonita! Hola, sí, probando, probando, uno, dos, tres Repítanme el aplauso, que se escuche Bien fuerte por hacer, eso Con mucho cariño para ti hermosa quinceañera Un regalo muy especial de parte de tu madrina Que siempre te consiente, te quiere y te ama con todo su corazón Bueno familia, en ese momento, su turno de cantar El Happy Verde, bien bonito, así que se escuche Y vamos con las palmitas, bueno Eso, un momentito por favor, eso Ahora, sí Para, 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 para ¡Cabibérg gorilla! ¡Cuidado! Simón ! Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 10. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Palma, Palmaría, ahí vamos a entender una canción que rindemos, vamos a celebrar con emoción su cumpleaños, vamos a decirle con amor que nos felicitamos. Y que si no nos lo echas, que la mejor no tiene que cuidar, que a mi padre lleno de la vida le faltará. Y que los cumpla feliz muy feliz, que seamos todos en esta reunión. Y que los cumpla feliz muy feliz, que seamos todos en esta reunión. Tus familiares llegamos a vivir, que compartiré esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones, que cumpla mucho más, que la Virgen te quine. Que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te amaré. Mil felicitaciones, que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te amaré. Un besito, la madrina, los papás. La madrina. La madrina. Y los niños. Besitos. Porque aunque tú crezcas y crezcas, siempre vas a ser la niña mamita, la mujer de la casa. Yo creo que todos los hombres, que me reposte lo mismo. Que cuando van a ser padres, quisiera tener un niño. Que cuando van a ser una niña, sufren una decepción. Y después de la siente tanto, que hace cambiar mi opinión. Es mi hija bonita, es mi hija bonita. Es mi hija bonita, es mi hija bonita. Es mi niña bonita, eres el nero y creo, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando te voy a querer. Si el dios de casa, mi niña, me inspiras de blanco y el niño, me acordaré que soñaba con quien la sierra y está en blanco y el niño. Y yo rezo y le pido, yo le pido por favor, déjame que ella se lleve, la saca siempre que ve. Música Como si de arriba me diera demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya, por favor, no crezcas más Y el aplauso lindo para mí es la quinceañera Como si de arriba me diera demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya, por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Y ese fuerte aplauso para mí estar ahí Porque es un nuevo Ahora con todo el cariño Seguimos la canción de Línguez para ti ¿Sí? Para ti Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no tengo que empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón empieza a noca Solo es una cosa Te quiero y te venero Te duro y te deseo El dolor, y te deseo Yo no lo he sentido Lo he sentido No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracias al cielo El racismo То Bien cariño me back Lo he sentido Lo he sentido Lo he sentido Lo he sentido Mándote fuera Sabes 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 una cosa Que yo te quiero, que sin ti me muero Si estás muerto, sabes una cosa, sabes una cosa ¿Qué te quiero, qué te quiero, qué te quiero, qué te quiero ¿Qué te quiero, qué te quiero, qué te quiero, qué te quiero ¿Qué te quiero, qué te quiero, qué te quiero, qué te quiero ¿Qué te quiero, qué te quiero, qué te quiero Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga ¿Qué es la parte de los papitos? Este parte de los papitos Hoy hace quince años que yo vine a ser A un ángel más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas, con regalos y cosas Como muestras de amor Llega el día Llega el empezado a decir mamá Sonríe, cuida y duerme en brazos de papá Llega la hora, se vuelve una mujer Se ha vuelto más hermosa que el amanecer Ha cumplido otro año, asumiendo el pedaño Que le hará florecer Es un ángel que ha llegado desde cielo azul Con la venida del extraño para hacer la luz Ilumine mi ceguero para ver mejor Sonríe, es un ángel que ha llegado a mi soledad Pareciendo a mi tristeza, la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad y es plan Convertir una paz, solo no vale solamente a mi Y ha llegado a mi soledad Y ha llegado un ángel Bueno, seguimos con lindas canciones, claro que sí Y esta canción me acompaña con las palmas Voy a hacer un lindo día Fecha especial para ti Cumples 15 años mi niña Que los compras muy feliz Solo te pido mi niña Que nadie es tu niñez Ni tampoco a sus papitos Porque te vieron crecer Y si un día se enojan Y no puedes comprender Quiero que entiendas tu niña Que lo hacemos por tu bien Ayer 15 años mi niña ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mata de gracia adelante! Quiero que te alegres de todos Empiezas a ser mujer Y me tratas de escoger Tu salud y tu niñez Pero un piroma conciosa Tú la querías crecer Arriba, arriba, arriba ¡Arriba, bouncy! ¿Qué pasó? ¿Cómo le vas a poner el nombre a nuestra hermosa quinceañera? ¿Cómo le vas a poner el nombre a nuestra hermosa quinceañera? Lo vamos a hacer bien. ¿Listo? Igual, pero bien. A ver. ¡Ay, quinceañera! Todo el mundo con la palma, aquí adentro y afuera también. Palma, 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 palma. Ya saben que no me quieren. ¡Ay, quinceañera! ¡Ay, quinceañera! ¡Ay, quinceañera, quinceañera! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Buenos damas y caballeros con ustedes presentando el show repetible en Igualave! ¡El mariachi comunión primera clase! ¡Gerald, por favor, los siguientes positos que haga el mariachi! ¡Tú te los vas a aprender para que vengas a bailar con nosotros! ¡Listo! ¡Muy pendiente! A ver. Este es el más fácil. ¡Listo! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡Un, dos, tres! ¡Madreche! ¡Primera clase! ¿Eso sí te lo aprendiste? ¡El siguiente claro que te lo vas a aprender! ¡Y un, dos, tres! ¡Marche! ¡Primera clase! 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 En este momento me vas a elegir un mariachi pero bailar El que quieras, el que quieras, el que quieras, el que quieras Eso vienes conmigo y vas a tomar el mariachi de la cintura por detrás Moviendo la cinturita, moviendo la cinturita Nos vimos, nos vimos y 1, 2, 3, 4 Se prendió la fiesta esta noche pa' perder el traje en la visea Que esta noche no se rincho, se rincho, se rincho Que esta noche no se rincho, se rincho, se rincho Que se le abra, que la calla, que la calla, que la calla Se ve su garbintero, se ve su garbintero Se ve su garbintero, se ve su garbintero Bueno, ahora si de frente al mariachi por favor Y da tu mariachi a los ojos Pon la ruja, la cintura Eso, lo demás, en tu cintura, en tu cintura o como quieras Bueno, monenca la cinturita ¡Listo! Y vas a invitar lo que es el mariachi Bueno, tranquila Nada de presión Hay cinco mariachis mirándote No pasa nada Y vas a invitar lo que es el mariachi Bueno, moviendo la cinturita Uno, dos, tres, dos, tres Primero, ¿quién va? Quiero bailar el perro Quiero bailar el bambam Quiero bailar el perro Quiero bailar el bambam Quiero bailar el bambam Y en mis días y minutos Y me despierto y en mis sueños te encontré algo Y te digo Otra vez, sí, otra vez, sí Y en mis días y minutos Y me despierto y en mis sueños te encontré algo Y te digo Y todos, todos, todos Todos, 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 todos Te digo Ay, Miguel Por favor, el aplauso para el mariático único de la clase Muy bueno Están contestados en la próxima Bueno Que la última canción aquí afuera, sí, no pasa nada Eso A ver, una canción que ustedes desean escuchar en esa noche Puede ser de pronto El camino de la vida mata las mujeres divinas Como tu sangre en mi cuerpo ¿Cuál canción? ¿Cuál canción? Claro que sí Hasta una próxima oportunidad ¿Cómo se hace? ¿Cuál canción? En el mundo de los amigos, en el mundo de sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar los sueños Y duró como manantía, las piernas hacen muy mejor El alma ya tiene con él, y por detrás de la canción Vemos que el dolor y la herida, son la esencia permanente de la vida Nosotros somos los dos, luchando por el ideal Formamos un día de amor, refugio hacia la madera Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza Y ahora un aplauso para Gerardín El fruto del avión que Dios bendijo El medio en el hogar, con su presencia A quien se quiere más, si no a los hijos Son la prolongación de la existencia Los puros y los besos, ahora como la suerte Nunca nacen a la vida, aunque no crezcan Lleguen lejos y pueden alcanzar la noticia La amada, la amada, la amada, cuando ellos se van Algunos se refieren al día, el frío de la soledad Colpean a la amada, el frío de la soledad No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar